Niña, cuando yo muera, no lloras sobre mi tumba, cántame un sonismeño, ay mamá, cántame la zandunga. Si quieres que yo te quiera, si quieres que te recuerde, cántame un sonismeño, ay mamá, risos que nunca mueren. Ya no lo es no, ya no lo es no, porque si lloras me muero, en cambio si tú me cantas yo siempre vivo y nunca muero. Luz cero de la mañana, el rey de todas las zonas, cántame martiniana, ay mamá, que rompe los corazones. Si quieres que yo te quiera, si quieres que te recuerde, cántame un sonismeño, ay mamá, cántame la zandunga. Ya no lo es no, ya no lo es no, porque si lloras me muero, en cambio si tú me cantas yo siempre vivo y nunca muero. Gracias. 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 Gracias.